Los cuerpos de dos hombres quienes viajaban a bordo de un trailer reportado como robado fueron hallados este viernes a un costado de la autopista Córdoba-Veracruz. El primer cadáver fue localizado a la altura del kilómetro 10 cerca del puente San Joaquín y el segundo en el kilómetro 2 de la misma autopista, en la cercanía del puente de Río Seco, perteneciente al municipio de Amatlán. La Fiscalía inició una carpeta de investigación para esclarecer el doble hallazgo y la ejecución de estas dos personas.